...un proceso. La propia ley establece que cuando sean casos de emergencia, la Secretaría de Finanzas puede comprar de manera directa, evidentemente de manera transparente, pero de manera directa, evitando todo el proceso que es muy largo, porque son temas que urgen. Por ejemplo, el tema del hospital ya lo habíamos pensado desde antes para los eventos masivos. ¿Qué sucede? Voy a hablar sin tema del coronavirus, pero un evento como el Festival de Globo, una concentración masiva de gente como en la feria, como en el Cervantino, en el rally, tiene un alto riesgo de que pueda haber un accidente. Y pongo el ejemplo de cuando se volcó un camión en las joyas, lo que tardamos en trasladar a los pacientes a los hospitales fue un tema muy crítico, y eso habla precisamente de que era un camión donde lo mucho iban 45 o 50 personas. Imagínense, yo no lo quiera, pero una estapida humana en un festival de Globo o algo, se requiere una infraestructura importante. O, por ejemplo, el tema de los sanjuaneros. Pasan una gran cantidad de peregrinos por nuestro estado, el contingente más grande trae 5 mil personas, el que pasa.